El movimiento al socialismo respaldó el mensaje presidencial de Luis Arce, quien en la Asamblea de las Naciones Unidas cuestionó a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, por los hechos registrados en Bolivia en 2019. El presidente Luis Arce emitió su discurso en el marco del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos. Habló sobre la crisis política que vivió Bolivia en 2019. Arce calificó sus hechos como ruptura constitucional. Señaló a políticos, la Iglesia Católica, algunos policías y militares, gobiernos de la región, a Luis Almagro, secretario general de la OEA y al representante de la Unión Europea como los responsables. Una posición firme, coherente y apegada a los hechos históricos de los acontecimientos previos al golpe de Estado y pos-golpe de Estado. Como movimiento al socialismo, como gobierno, en realidad no vamos a nosotros escatimar los esfuerzos en los distintos escenarios internacionales para denunciar la articulación perversa que se desencadenó. Para la oposición, esta postura busca ayudar en su imagen al exmandatario Evo Morales, pero también se cuestionó que no se reconozca el papel de las Naciones Unidas, ya que enviaron un veedor para las tareas de pacificación. Hay que recordarle que la Organización de Naciones Unidas ha avalado la presidencia transitoria de Yanine Áñez, entonces en ese contexto pues sus declaraciones han estado fuera de lugar. En el MAS se denuncia que esa comisión de planificación no debió permitir los decretos de Áñez para que militares y policías ejerzan labores de represión contra los movilizados. Pero otro punto que se ha destacado en el oficialismo fue la decisión del mandatario de retomar el tema marítimo ante el mundo para pedir una salida soberana. El presidente está cumpliendo la constitución, la constitución señala como mandato que la reivindicación marítima es algo indenunciable.